Whoa... Oh, 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 oh Oh, 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 oh O luna, baby Eh, dime nena No se se caceou mis pichaderas Yo subi un story map pa' que tu lo vieras Y le cayera Vamo' a hacerlo la noche entera Baby, donde estas? Uh! Que la no se tapa Que no el chinde mas si caeré pa'ca Oye el levy te sale a capa Tira la domiga que ella te tapa Aprovechame por si mañana ya no estoy A ver que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperala después Si yo te puedo hacer venilo hoy Tú le llegas hoy Y tú le llegas toda vestida de botegas Escuchando vas con vernega y desde que hablo pa' mojarse Le quité estadio pa' los tacos de arce De Río Negro Medellín gritando arce Como en GTA o arroba el tema Ella la quiere en la tata pa' filmarsela Tú haces la querer quitar pero hay que dársela Y como la tiene ricota hay que trujarsela La bebé me dijo no, no quiere que pare El bella que ve mucho la pega los cristales Esos panties Valencia los rompí cuando salen Dale mañana pa'l mall fronteja que eso te sale Se que tienes una imagen de que yo si solo tuyo interese Juro que a mí me ha llenado orgullo La nota me da contigo siempre que fumo Y yo que ando del día con la mente lleno de humo Tú me devuelve otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los Danse' Vea que ando yo sin metí sentiste la veintitrés Tu ex si me pantamea le voy a volar los tres Ni fui patea como Mbappé Acabo de hacerse culo Ella me ha nitido su favela Tú me tienes bellaco Con ese acento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Es tu culpa que a la otra ignoro A ti sí que no te doy de codo Si no es contigo pues mejor me quedo solo Yo vuelvo a nacer mal y vuelvo y te codo Porque por la forma en que me lo haces Va a ser que me case mami Tú me sumas no sé que me atrases La bebé no quiere que a mí nada me pase Pero me dice que aunque muera no va a haber otro que me reemplace Yo sube o jugué Hasta que me la gané Y dice mi bebé cuando me la chingué Yo no sé cómo nos gustamos tanto pero nada somos Entre los tinos todos son las mismas de coro Baby tú pa' mí vales oro Yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami Aprovechame por si mañana ya no estoy Es que soy un bad boy pa' que espérala después Y yo te puedo hacer venir hoy Tú le llegas hoy yo voy Davey con los marcianos Maradime Gaby Music y mi Gris Jedi Se cayeron con esta Yo saben que nos fallamos cuando mandamos Estamos activos, no fuimos mundial Esto es pa' las parceritas, pa' las guachitas Y pa' esas babies lindas del mundo Un rato la muerto y te Aparte el flavor y la familia Brrrra 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 Gracias por ver el video